hola 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 gente como están hola hola voy a hablar así despacio aquí al pie del del muro de la frontera va a pasar la vicente acero mi mamá la está viendo todos los días lloran solitos están siempre los espíritus los espíritus el vecino el vecino el chuchito que muere la vida de frente los espíritus siempre pasa siempre pasa siempre pasa el examen el viejito el siguiente día muere jajajajajajajajajajajajajaja me da miedo amanecer a mí toda peter pero ya se lo hizo los que van llegando a los 35 que se lo vean preparando pero no es sangre no es sangre no es sangre no es sangre ya Pero es mejor que te sientas así. Ah, pues usted en el labio todos los días que hay y lo hacen, chido. Ah, pues a alguien le tocó por sangre. A él el sangre le hicieron. Ah, ¿cómo fue a remorzando, Peri? ¿Con sangre? ¿Y que está bien? No, usted tiene tal medio. Bien, campeón. Es que la técnica es no golpear mucho. La técnica es no tener muchas mujeres. ¿Ustedes se olviden? Mejor hombres. Por eso. Ah, por eso. No hay que confiar mucho los huevitos. El traquetello es el que lo hace. Más aquel gordito. ¡Ay, alra! El que no se come llama, por eso. Oye. ¿Mani? ¿Mani también? Y si uno, una sola mujer tiene, pero ahí pasa encaramado con el conejo, siempre la riega. Eso de que mucha mujer paga. Siempre, no. Siempre riega. No, de que es la paja que le ha dado. Es que no es tanto eso. No es tanto eso. No es tanto eso. De alimentación. Genética. También de... Genética. De hábitos. No importa. Yo tengo hábitos. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? ¿De qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Yo hablaba. O sea, bien temprano ya se le hicieron el doctor. Pero fue con gusto. ¿Por eso? Mentira, que no me han hecho nada. el chiquito está en el chequeadito el que cae como cae dos veces por semana pero antes de los 40 deben quedarse para cuando vayan nos den jodidos bueno entonces vamos porque vamos a aventar este otro y con la lengua va a chupar el paso y nos va a dar para allá uno, dos, tres es que estaba viendo que se ve como nace pero no la vayas a reventar que ya ves como pera como manzana como manzana maría como que si te hagan palita se ve como vejiga amarilla con con el dedo en medio vamos a hacer dueto dueto que pasa con la puerta por ejemplo el que no pare más luego que no puede tocar con la mano para oír lo que estás diciendo por eso y allá se pone mirá por eso o sea se va a poner ahí lo colocamos con la vejiga y aquí va a ir el otro así que va bien aquí y ahí lo ponen y la base tiene la base es la que manda 3 y 2 preciso agregar 3, 2, 1 1, 1 1, no pues no porque no yo también me puedo meter y si vol colles yo pensé que era de 3, 2, 1 1, 5, 6 pero yo bien apuñadito no usamos mas para allá de un lado sea Muy cortito estaba. Tramos. No te levantas a mover la cosa, ¿eh? ¿Todo lo hablas? ¡Todo fuerte! Una sugerencia estaba... Viste como... Yo como yo estoy servicial... No voy a ver si es... Que su mayor me llama. Yo a la Jenny... La gente que solo quiere... Que le tiren la mano y que le pongan ahí... Esa gente... Bueno, solo para hablar y criticar siempre. Vaya Brian, ya la cagaste, sí. Qué mal no oye el pobrecito. Ya, pero estos pasitos están quebraditos. Todos están así. Vamos a revisar ahí, por favor. Agarren el que quieran. Sí, está bien, está bien. Y el que vamos a... A darle puesta. Estos son hermanos. Solo de 3 y 2 dicen que van, ¿no? Ahora vamos a... Que ya no hay más vasos, pues. Contra esta tierra. Ya no hay más vasos. ¿Quién va primero? Vamos, encártame. Uno. Dos. ¿Lo puedo decir? Uno va a salir de aquí. Eso. Dale, que va a tomar. Esa es la fronca. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya lo puse el cordón. ¿Ya lo trae el cordón? ¿Ya lo trae el cordón? Ya, porque cayó. Uy, chica. Ya van adelante los aquellos, ¿no? Esto lo tengo que hacer. ¡Vamos! 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 ¡No, vamos! -Dúnde las manos! ¡Vamos! 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 ¡Mmm! 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 ¡Ay! ¡Ponero otra vez! De ahí, de ahí, de ahí ¡Ahí los abarcan los dos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vaya, primero de las niñas! ¡Vaya! ¡Cancón Chino ya va! ¡Ya lo vi, hermano! ¡Oí la cara, gordo! ¡Cancón Chino ya! ¡No perdieron! ¡Cancón Chino! ¡Cancón Chino! ¡Ya empezamos! ¡Mais Chino! ¡Arroz Chino! ¡Primeramente se llama! ¿Dónde voy? ¡Uno, último! ¡Dos, tres! ¡El último da de vos! El primero pone los besos y el tercero ¡El segundo lo pone! ¡Vávoris, vávoris! ¡Ahí está, vávoris! ¡Vávoris, vávoris! ¡No me repare! ¡No te lo paren la cara, 나�体! Vamos a quitar, vamos a quitar ¿Quién es Boris? Ahí está, empataron Ay, no participé Gracias, gracias por no participar Uno, dos, tres Hijo madre, va a buscar Va, viene Brian Ya les hallaron el hoyo Viene Marvin ¿Viene el gordo? ¿Viene el gordo? Ay, doli ¡Esto, doli! ¿Viene doli? ¿La doli? ¿Se puso doli? Bueno, que bien no participaste, verdad Bueno, juegamos el medio Uno, dos, tres Ahí va la isa, ahí va la isa ¿Viene el gordo? ¿Viene la mailón? Viene Brian, vienen, 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 púrese, púrese Hoy sí vienen reñidos, miren, hoy sí vienen reñidos Uy, vino la cari Vino el gordo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Uy, ahí está Los dos, los dos a la parada Ay, 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 ay Ahí no cayó el vaso Ay, ahí no cayó el vaso Yo no lo vi por estar pendiente aquí ¿No vi? Sí No Lo podría jurar hasta porque viene el pavio Si cayó el me había estado viviendo Por eso se cayó, porque es más grande Uno, dos, tres Va Boris ¿Viene Milo también? ¿Ya pensé en el alivio? ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? ¿Cuál? Viene la isa también No, no, no muy cerquita No, no muy cerquita Porque acabo con la respuesta Viene Marvin ¿Viene la Bane? ¿Cómo va? No, no ¿Viene el traslamado? Oye, que es un gordo Que es el gordo Viene el gordo Va, Rallo ¿Viene la Cari? ¡Viene el boy! Vaya El último, el último, el último trae Vamos, Milo Vamos, Milo Eso Póngalo, Milo Póngalo Póngalo Eso Es que estoy en la barra ¿Qué te estrellan? Es que no lo pongan Muy lejos lo dejaste ¿Cuánta pan? ¿Cuánta pan? Dos a dos, va Dos a dos Sí, no, no Te vengo ganando Un otro parro Barba, mire Uno, dos, tres Va, Boris Mira, ¿por qué no hace una vez que le pierda? No, ahorita te gana No, ahorita te gana No, ahorita te gana No, ahorita te gana ¿Viene Brian? No, no, tampoco Viene Marvin Viene la isa Viene la isa con todo Viene la manes Eso Vaya, les empataron, señores Buenas, Cari No, ahorita te gana ¿Qué pasó la de la Cari aquel, ché? Hijo de madre Vamos, Milo Vamos, Milo Vamos, Milo Vamos, Milo Vamos, Milo Es el último suyo Ay, 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 ay Eso Vamos Espacio, espacio 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 Le falta una a ella Le falta una a ella Tranquila Eso Ay, ay, ay Es que muy juntito lo dejaron Si lo dejan juntos Y no lo van a parar Tres Viste, no puede Viste, que me ha quedado Para vencer Voy a hacer una brujita Déjame Va, Boris Va, Boris Ay, no, pe Ah, tampoco No, no, no ¿No? No, no, no ¿Se te quedó con la barra? ¿Se te quedó con la barra? ¿Se te quedó? ¿Se te quedó? ¿Se te quedó? Ya, dale, dale ¿Eso, poli? Eso, Isa Ahí está, vamos Ahí está, vamos Ok, isso Ok, dice Oye Hola, Barack Bueno, señor Apuze No voy a tampoco Este 4 vamos a ir lo de suyo le dieron chance 1,2,3 no pierde patadas que bruto que fue mire el gordo mire el gordo no mire el gordo salvaje con la mano traía el gordo no la vejiga agarra el vaso traía el vaso traía el vaso traía así no está bueno ya están todos vamos ahí dale papá ponlo rápido me lo que viene bien va armáselo 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 ¿cuántos van? 3 a 4 y lo van a hacer todo en cámara 3 a 4 es que estaba bien separado uno de media usada le dio y nuestros los pararon los tres también con las manos cuando se les cae es que en este caso mejor botarlos todos y ordenarlos con las manos cuando se les cae ustedes ya no nos vuelven a hacer desordenados con las manos no, pero que ellos nosotros nos cayeron los dos ella tenía armado y el de abajo fue el que lo acomodo ella no tenía nada que ver a él no le pega sí, pero cuando se cae por los cereales porque no le estorbo no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, noå o sea del lado había quedado muy separado ni muy cerca y ven v vaya Me gusta pinche pistola, ordenándolo, está ordenándolo. No, pero usted no le puede decir. Ahí déjala y pierde tiempo. ¿En la mano no? Ahí déjale, pierde tiempo. ¿Qué está pasando? ¡Vaya! Un poquito menos, vale. ¿Qué es esto? Pues sí, es que si lo vas a acomodar, no dijeron que no metes la mano, es lo que va a hacer. Dale, hija. ¿Va? Bueno, ganaron las niñas. ¿Cuánto hicimos? Como 8 a 5, ¿no? Ganaron las niñas. 12 a 5, creo yo. Bueno, pues. Un aplauso para las niñas. Ahí anda la niña más grande, la otra, ¿no? Es la líder. La líder. Es gordo. Más que sí se lleva con bonas. Gordo, gordo, dice. Un comentario, un comentario del video de donde se vistieron ustedes. Sí, que vos sí, de pareja doñita. ¿Qué? Patita la demás. Nadie sabe que cuando iba, iba así. y no lo mejor es que cumplieron y el palabra de hombre es palabra bueno vamos a ver el próximo no sin antes agradecerles y decirles que siempre amemos a dios sobre todas las cosas lo pongamos siempre en primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones y hagan bien